Mañana por la noche Villamitre comenzará la segunda instancia de play-off de el vigente torneo federal de básquetbol. Será como local frente a Belgrano de San Nicolás. Estuvimos hoy por la tarde-noche en la práctica del equipo de Ariel Uvolini. Y hablamos con una de las figuras, con Ramiro Henrich, que nos cuenta cómo está el equipo de cara al gran partido de mañana arrancando una nueva serie en este sueño de ascenso al torneo nacional. Hemos tenido algunos golpeados. Estábamos con Cristian Miguel y con Matías Montaliga con algunos golpes. Hoy creo que ya van a entrenar, así que ayer lo dedicamos básicamente a hacer mucho tiro, cosa de que los chicos se recuperen y de estar todos completos para mañana, que es lo más importante. Llegamos bien, con confianza y bueno, sabemos que tenemos un rival que tiene muchos jugadores con mucha experiencia por delante, pero bueno, confiados en que podemos hacer bien las cosas. La lesión de Franco, una nueva lesión. Los cambios chicos que vienen a sumar de afuera, como fue el debut en Cipolletti, lo que va a ser mañana de otra incorporación. ¿Cómo se van adaptando? En una etapa clave, porque no es una etapa de formación del equipo, es una etapa de cierre, de etapa cúlmine, donde van por el objetivo. Sí, bueno, es la realidad que nos pasó que se nos lesione primero Franco y después segundo Vasconcelo, que era el base que muchas veces le tocaba hacer de base suplente. Pero bueno, los dirigentes se movieron rápido, conseguimos ya dos reemplazos, uno que ya jugó dos o tres partidos y que lo hizo de buena manera, así que parece que se metió rápido y el otro que le va a tocar debutar mañana. Bueno, así que bueno, sabemos que esa es una dificultad en que nos enfrentamos, pero los hemos tratado de incorporar, hemos visto mucho los sistemas, cosa de que ellos los conozcan y también de que nos vayan conociendo a nosotros. Con una gran parte de la temporada y ya en la etapa de eliminaciones de pay-off, ¿realmente se puede animar el equipo a soñar por el ascenso? Sí, nosotros estamos confiados, sabemos que en este torneo si nos ponemos fuertes se nos puede dar, va a depender después de cómo nos salgan las cosas en el partido, pero la confianza la tenemos y nosotros vamos en busca de eso, ahora habrá que ver, primero trataremos de pasar este pase, que ya es la primera vez que Villamintre llega tan lejos, así que esperemos seguir escalando posiciones y bueno, después ver qué es lo que nos toca, pero tenemos toda la confianza.